Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apex Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Parejo Nos preparamos para el fallo oficial de la pelea Ganador Por knockout técnico En el primer asalto De Rosario, provincia de Santa Fe Matías Pogunza Matías Trabajó el polón Trabajó el polón